El propósito de este reto es demostrar si las personas que están en el medio y a cargo de las marcas, saben patinar o simplemente son unos posers, que solo les interesa el dinero que hay en la industria. Lanza tu reto y truco a quien quieras y demuestra si son skaters o poses. Hola, acá Bosque Verde Skate, con 39 años, pesando 120 kilos, haciendo el reto a Kogi de Ingwar Magazine, a ver si es skater o poser. Shobi se la puso tranquila.